Abraham Zabludowsky, nació el 14 de junio de 1924 en Vialista, en Polonia. Hijo de David Zabludowsky y Raquel Kabecki, que emigraron de Polonia a México en 1926, cuando en Europa se iniciaba la persecución de judíos. Llegó a México cuando contaba con tres años de edad. Adquirió la nacionalidad mexicana en 1941. Cursó la carrera en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México entre 1945 y 1949. Mientras estudiaba, trabajó como constructor y contratista. Trabajó en el taller de Mario Pani y en 1951 inició su carrera desempeñando cargos en administración pública, siendo asesor de fondos de operaciones y descuentos bancarios para la vivienda 1966-1970 y de la Comisión de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 1978-1981. Hermano del famoso periodista Jacob Zabludowsky, El camino de Zabludowsky en la arquitectura nunca fue lineal, según él mismo señala. Fue dibujante, ayudante a arquitecto, constructor, promotor y empresario. Y cuando logró cierta autonomía económica, con esta llegó la autonomía creadora, pues entonces se pudo dedicar de tiempo completo a la arquitectura. Su labor profesional tanto en México como en el extranjero, parte de ella en colaboración con el también mexicano Teodoro González de León, con el que se asoció a principios de los 60. Su labor es muy extensa. Sus obras atienden a los rasgos propios del lugar, delineando el lenguaje propio caracterizado por la revaloración del muro. Proyectó y construyó más de 200 obras entre residencias, unidades habitacionales, edificios bancarios y centros culturales, en los que destacan el Teatro de la Ciudad de Tuchlas Gutiérrez, Chiapas, 1979, Teatro de la Ciudad de Aguascalientes, 1985, la remodelación de la Biblioteca Nacional de México en el Parque de la Ciudadela, 1988. Asociado a González de León, destacan, por ejemplo, el edificio de Infonavit, 1974, el Museo de Artes Rufino Tamayo, 1981. Recibió dispersas distinciones, entre ellas el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Bellas Artes, 1982, el Gran Premio Latinoamericano en la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires, Argentina, 1989, la Medalla de Oro en la Bienal Mundial de Arquitectura en Sofía Bulgaria, 1991, y la Mención de Honor Internacional en la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quinto Ecuador, 1994. A partir de sus distintas inquietudes, le empezó a surgir la costumbre de usar diferentes tipos de tabiques, piedras naturales y artificiales, metales de colores permanentes, y luego el material extraordinario de nuestra época, que es el concreto, y usarlo en todas sus formas, primero con la apariencia directa que da el colado y luego con un agregado. Sus obras se caracterizan por el uso de patios, pórticos, así como el talud, además se maneja siempre un equilibrio entre la armonía y el volumen, por lo que destacó en el diseño de casa, habitación, edificios, oficinas y centros culturales y educativos. A él le resulta difícil señalar sus trabajos preferidos, pero si me preguntaran, diría yo que son el Museo Rufino Tamayo, la serie de teatros que hicimos en la zona del Bajío, que marcaron una época muy especial, y la unidad habitacional de cantera. Del Museo Rufino Tamayo, recuerdo, mirando la pintura que hizo su hijo Moisés, y que allá en el interior de la sala de juntas, los trabajos y los esfuerzos previos a la construcción que están plasmados en el cuadro. La fase de intercambio de ideas con el arquitecto Teodoro González de León. Relata al respecto. Mi hijo plasmó una escena de meses que pasamos diseñando el museo, tomó la expresión de González, de León y la mía, uno defendiendo su posición y el otro tratando de rebatirla. Una dialéctica constante de aceptación y negación, hasta que los criterios se unificaron y surgió el proyecto. Como una anécdota interesante, y por tratarse de una obra para el hombre tan respetado y querido por mí, el maestro Rufino Tamayo, quiero decirle que la aprobación final de la construcción se tardó de 8 a 10 años. El Museo Tamayo de Arte Contemporáneo, diseñado por los arquitectos Teodoro González de León y Ablanza Bulodowski, se encuentra en el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. Este edificio, que se destaca por las particularidades de su diseño, se construyó entre los años 1979 y 1981, y recibió el Premio Nacional de Arquitectura ese mismo año. El diseño de esta obra mexicana de 5.100 m2 construidos comenzó en 1972, pero luego de bastantes interrupciones a lo largo de la elaboración, que implicaron modificaciones en su diseño, resultó esta interesante obra, estructura modular de varios niveles, que interactúa constantemente con el entorno. Los arquitectos establecieron que parte importante del proyecto era el diseño de los espacios interiores, por lo que se dedicaron mucho a ellos, que finalmente, iluminados con luz natural, van creando diferentes atmósferas. El Museo Tamayo es una de las obras icónicas de la arquitectura contemporánea en México, debido a la arquitectura y a sus funciones como museo. Pensado como una pieza más de la colección del museo, o lo más importante, tiene una herencia arquitectónica prehispánica. Las pendientes con vegetación son parte fundamental de su composición en varios niveles, estableciendo la relación, como se mencionó anteriormente, con el entorno, en especial con el bosque de Chapultepec, dejando entrever en el museo, surge del suelo como una placa tectónica más del lugar. Todo el recorrido a lo largo del museo es dinámico, debido a que todos los cambios en los amplios espacios son graduales, por lo que el usuario, casi sin darse cuenta, llega al final del paseo. Además, existe constantemente un juego entre la luz natural y la artificial, generando contraste, que entregan una mayor relación entre el usuario y las obras de arte, para lograr una mejor y más rica contemplación. La luz natural accede a cada una de las salas a través de un vano superior y otro lateral, pero dispuestos de manera distinta para diferenciar los espacios entre sí, que además están siempre vinculados a la forma del edificio. Durante todo el recorrido es posible tener también una relación con el entorno, a través de ventanas que enmarcan el paisaje para rodear el edificio, de tal manera que el usuario va de poco a poco recorriendo y asombrándose con el paisaje, las obras de arte y los juegos especiales del diseño. Música ¡Gracias! ¡Gracias! Música Gracias.